Se olvida el sol. Me hago así para que nos vea listos. Ah, ¿por la cámara? Sí, aunque me haga para acá. Yo quería tapar a Gerardo. Entonces, al ver el sol y estudiar toda esta información que todos podemos accesar y a los libros que hemos ido revisando, vi que había unas fechas donde los europeos se quejaban y de que los indígenas los dejaban y se iban a ver el nacimiento del sol. Se iban a ver el nacimiento del huichillo postre y se desaparecían unos días antes para hacer su búsqueda de visión en la montaña. Y vi que huichillo postre salía el 21 de diciembre, que es el sol más chico y que es donde empezaba, desde mi punto de vista, un ciclo. Entonces, luego fui viendo astronómicamente cómo funcionaba la salida del sol todos los días y cómo se formaba un analema. y me di cuenta que justo del 17 al 21 el sol solo se mueve un grado en 5 días. O sea, hay tres líneas que se queda detenido y uno avanza un poquito, luego tres igual y uno un cachito. Es un colibrí, entonces, ahí se queda el colibrí, por eso ahora hay el huichillo postre. Y entonces, al darme cuenta de eso y del relato de los españoles que decía que los indígenas se iban, está como viciando este coso. Voy a golpear, al ver esa relación y luego encontré pues que si eran 5 días y que si se quedara este colibrí ahí y viendo el ciclo del sol, ese 8 que se hacía, dije, ok, estos días que no se mueven, pues deben, para mí, son los de Montepis. Entonces, ¿por qué? Porque son los días de no hacer. Si el sol no avanza, yo no avanzo. Pues si somos astronómicos y estamos viendo que todos los días avanza ahí, ¡ah, caray! ¿por qué se quedan varios días aquí? Entonces dije, bueno, yo creo que ya encontré los neumontemis con relación al sol. Pero no cuadra menos, ahora con todos, los neumontemis los estaban poniendo en otros lados. Pero ahí me di cuenta que son, en la siembra, son los momentos de donde dan gracias, donde está el descanso, donde se terminan los ciclos. Entonces, todo para mí concordaba perfecto con el ciclo. Y a partir de ahí, pues traté de hacer una exposición de esto, del sol en ese 8 eterno que hace. Y donde para mí no hay principio ni fin, sino eso. Yo diría que en lugar de los dos pasos cenitales, o además de los dos pasos cenitales, de los dos pasos equinoxiales y de los dos solsticios, está esta fecha importante para mí. Son los neumontemis que yo observo ahí. Y que a partir de ahí, comenzaría yo la cuenta el 21 de diciembre o el 22, como el primer día del año. También hay otro relato que, con la llegada del cambio de fechas, que se quitaron 10 días, si le quitas los 10 días al 31 de diciembre, te da 21 de diciembre. Entonces, también esas fechas que no quedaron bien acomodadas, al quitarles 10 días, pasa algo muy importante. Ese sí es el fin del año o el principio. Entonces, quitándole el 31 a 10, te da 21 también. Y, por el otro lado, vas viendo que el sol, por ejemplo, el día 12 de febrero, es cuando se iniciaba la siembra aquí. Y el 12 de marzo en las montañas, en los lugares altos hay que mandar a montarles, por ejemplo. Exactamente. Entonces, todas esas cosas me llevan a pensar que por lo menos yo ya sabía dónde estaban los neumontemis. ¿Y la antigua candelaria es 12 de febrero? Sí. Entonces, yo lo que vi que una de las fechas que dicen que proponen como un inicio, sería el inicio de la siembra, pero no de la astronomía con respecto al sol. No pude ver todas las ponencias de todos mis compañeros, pero me parece lo máximo que hayamos hecho esto. Oí un poco de la tuya ayer, magnífica, magnífica, pero no pude irle a todo porque estaba allá arriba. Me gustó mucho las espirales, todo esto, qué buen trabajo, felicidades. Hermano querido, que además, creo que son las personas que más han ido a los eventos del día de la tienda. Ustedes tienen un premio, porque creo que no han faltado. ¿Tienen vacunaciones para lograr el TAN? ¿Tienen tres diplomas? Sí, ustedes tienen más diplomas que todos, porque además de ser investigadores de tiempo completo, también nos han observado todos los demás, o sea, saben también lo de todos los demás. Entonces, bueno, pues yo vacié mi ponencia, básicamente, en esas fechas del hemotemi, para replantear todo, porque yo creo, desde mi punto de vista, que es, en el cosmos, son los hemotemis. ¿Cuándo los ponen todos los demás? No sé, sé que las fechas están muy mal, lo mismo sucede con la Virgen María, que ahora las celebran el 12 de diciembre, pero que si le pones 10 días más, al revés, que quitar, es del 21, y ellos mismos dicen que la Virgen María apareció en el solsticio. entonces esa cuenta está mal, si la Virgen se apareció en el 12, y le pones 10. Entonces, ese error de cuando movieron, desfasó de por sí, lo que ya teníamos medio perdido. Y bueno, pues por ahí va a ser mi trabajo. Presente también una, una propuesta de cuenta del tiempo, basada en los trece cielos, y los nueve inframundos, con el cero en el día a las cinco de la mañana, y con el cero Yohuali de la noche, cero Tonali a las cinco de la mañana, y cero Yohuali a las siete de la noche. Y es una pirámide que recorre los trece cielos, más trece, más nueve, y los nueve inframundos, y hace el día completo. También tenemos que entender que nuestros ancestros no medían por minutos, ni por segundos, porque cada año varía cincuenta y dos minutos, entre el día más largo y el día más corto. Entonces, es un aproximado, al... Gracias, Toní. Bueno, nos toca continuar con el miércoles, y nos vamos a... Miguel Romero Vargas, ¿tú lo escuchaste? Ah, bueno. Sí, pues el profesor Miguel Romero Vargas, este, ya sabemos, Islio Celo, ya sabemos su... su ascendencia, ¿no?, de Martian y Miguel Romero Vargas, y Turbide, pues él defendía la posición del inicio del calendario del 12 de febrero, basándose en ecuaciones de la ecuación de Tenochtitla, él comentaba que no debía haber ningún tipo de corrimiento, de ajuste por Gregoriano, porque él tiene la confianza de que los textos hispanos que ya nos han llegado al día de hoy, ya están autocorregidos desde la academia, y que no hay necesidad de volverlos a corregir, por eso él defiende la postura de que el 12 de febrero es el inicio calendárico, y aparte le cuadra porque es equidistante con la fecha del 13 de agosto, que es la fecha de la defensa heroica de Tenochtitla, que además es conocida en los libros como la calle de Tenochtitla, entonces es equidistante con ese día, por eso él defiende esa postura, muy ameno porque al final puso demasiada numerología que hacía falta ponerla, manejó muchos números, el número 13, muy importante porque es el múltiplo o el divisor de los ciclos sinódicos de los planetas del sistema solar, muy completa me pareció esa ponencia, y pues ya nada más cerrando de que al final se le acabaron los libros, tache, porque nadie alcanzó, nada más creo que tres personas pudieron, de ahí en fuera este gran ponencia, ¿no? Gracias, así es, esta propuesta de las equidistancias en una división coherente es interesante, se podría la misma adelantar o atrasar, pero bueno, si vamos escuchando, pues sí es febrero y marzo, pero a donde hay que llegar para el calendario unificado que no va a salir de esta semana pero sí llevamos esta agenda para el Congreso es cuando se deben arrancar las ruedas anualmente, esa es como que la parte fundamental porque cuando se vayan a entregar los tonales a nivel del altiplano incluso mayense porque lo único que hay que hacer es empatar las ruedas y ese no es problema porque ese es otro trabajo de cómo se sitúan los expertos del calendario maya con los expertos del calendario mesoamericano y empatar las ruedas porque es el mismo mecanismo entonces que quede esto ahí Tony dice bueno arranque el año 21 de diciembre con un equinoccio ahí está el febrero ahí está el solsticio ¿no? entonces hay ahorita están surgiendo pues tres fechas fundamentales ¿no? la de febrero la de marzo y la de diciembre ahí quedan anotadas se van a llevar al congreso para tener más calma ahí pero pues ahí está si nosotros contamos 260 días justamente del solsticio del invierno pues llegamos justamente con una buena cuenta a marzo pero bueno ahí están los temas nada más una pregunta ¿tendrán una repercusión con los tonapocas? en relación a si van a cambiar sus nombres sus fechas híjole es que ese es el tema de lanzar un renacimiento del calendario una refundación del calendario porque todo lo que usamos así como cada 52 tirábamos tenemos que tirar hasta nuestro nombre porque podríamos volver a convocar la energía en base a esta correlación a esta nueva modalidad de fecha y tonal y a lo mejor usaríamos dos como la clásica y la nueva ¿no? pero bueno esto es un asunto de comunicación y de estrategia de culturización de qué va a pasar después pero primero hagamos una estrategia para que los estudiosos puedan encontrar cuál sería una fecha la más adecuada o podemos decir la que mejor funcionaría y bueno ahí queda la gente nos regresamos para subir a jueves por favor ah no si ahí está el jueves no nos quedamos ahí porque en el jueves tendríamos que hablar del códice Borgia de la abuela Tonalme yo lo comento rapidísimo la abuela es sensacional porque describe el Borgia toma las fechas se va a su cuenta de correlación y si se coteja cómo están interconectadas las veintenas y cómo están también descritas en Tonalme así que la abuela me parece también y ya tenemos dos abuelos de tradición que son jefes de Calpulli y que están en el ciclo de conferencias y que además hoy por hoy ya la abuela es un balbarte ya la piden en varios países está trabajando con mil danzantes mujeres en la lanza de la luna ya la vimos por los buenos oficios de Michelle Butón y de Guru Paramatwati Swami que es la tierra del espíritu trabajando en Kumbhameila en la India bueno pues ya se llevaron hasta el gorila de Teotihuacan allá andaba danzando también ya se declaró vegetariano a ver si lo cumple para que lo declara ¿no? ya se declaró vegetariano pero ¿me falla? sí pero sí ya no le va a entrar el gusanito de Majey ya vamos este gorila está grabado vamos a ver y lo que me parece sensacional lo que está ocurriendo en estos últimos años de cómo las familias se van fortaleciendo mutuamente estaba la vocera más importante de los derechos internacionales de la madre tierra y ya se hizo una tribu porque ya se jaló con la mujer del 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 standing rock de los Estados Unidos que ganaron el litigio para la defensa de donde pasaba el oleoducto y ahí estaba con ellas y se han visto en las reuniones internacionales y y con ustedes hicimos lo del abuelo Kenko y el abuelo Kenko con Sergio el círculo sagrado es decir se están haciendo encuentros internacionales y sabes que está pasando Sergio se está formando ya la familia planetaria es increíble que Alberto Rus que es nuestro carnal desde hace 30 años esté en el evento de ecología en el evento de orientalismo pero también está en el de la tradición y también está en el de ambientalismo es decir este es el sentido que para mí puede significar el regreso de Quetzalcóatl Quetzalcóatl en un sentido así muy simple una conciencia planetaria es una energía y yo creo que eso hace 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 20 años era una batalla entre los ámbitos como un científico voy a hablar de espiritualidad ahí está Pablo que acaba de convocar en Teotihuacan por cierto un encuentro de ciencia y espiritualidad increíble entonces esos tiempos lo estamos viviendo Sergio ya lo he hablado que hablar de charlar hace muchos años también la ciencia y la espiritualidad tenían que irse no hay ciencia sin espíritu ni espíritu sin ciencia pues ahí está nos tocó trabajar con el abuelo Penco también invitados por Sergio el abuelo Vidal el abuelo Vidal el abuelo Vidal que también vino aquí a México son peruanos y ahora precisamente nuestro hermano Xolot está en Perú y parece ser que desean que volvamos a convocar aquí en México que es aunque no te lo he hecho ya me la vez han comentado pero esto se tiene que que ventilar porque aquí estamos que no te lo he hecho con el abuelo Vidal